Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, hoy tengo el micrófono en la toma, tengo audífonos puestos, y la razón es que he estado jugando desde hace algunas semanas con una aplicación o servicio web que ha puesto a disposición nuestra Adobe. Adobe es este fabricante enorme de soluciones de software responsable de cosas como Photoshop o Premiere o Acrobat o incluso Lightroom, que es primordialmente para procesamiento revelado de fotografía. Pero Adobe no se queda allí, está haciendo cosas nuevas y echando un poco mano de la inteligencia artificial, un tema que hemos tocado en el video pasado y ahora en este. Tiene un servicio llamado Adobe Podcast, que no es más que un servicio en línea en el que vas a poder hacer dos cosas primordialmente. La primera es checar tu micrófono, si tienes un micrófono conectado grabando tu video o grabando un podcast con cualquiera que sea la función para que lo estés usando. Puedes revisar si el micrófono está correctamente calibrado, si está correctamente ajustado, si te está ofreciendo los mejores resultados. Esa es una de las herramientas. Y la otra es de las que te quiero hablar hoy día, que es el Enhanced Speech. Lamentablemente no está en español, el servicio está en inglés y está en beta, así es que está en modo prueba todavía. Pero igual la razón por la que quiero hablarte de eso es porque hemos tocado mucho el tema de que la gente que tiene cámaras como la Rebel T6, la Rebel T7 o la Rebel T100, esas cámaras no tienen una entrada de micrófono, así es que no puedes directamente conectar un micrófono para mejorar el audio. Y lo que tienes que hacer es echar mano de los micrófonos incorporados de la cámara. Pero estos micrófonos, como he mencionado en otros videos, no son la mejor alternativa. Así es que el resultado no termina siendo satisfactorio. En comparación con cámaras un poco más modernas que sí tienen una entrada de micrófono y puedo utilizar micrófonos de todo tipo. De esto no vamos a hablar en este momento. Pero si estás haciendo videos con tu T6 y no estás contento con la calidad del audio, esta solución de Adobe Podcast es definitivamente para ti. Déjame y te explico rapidito cómo usarla. Lo primero que vamos a hacer es irnos al navegador de preferencia tuyo, Chrome, Safari, Edge, cualquiera que sea, y escribes podcast.adobe.com. Vas a entrar en esta pantalla que, como te comenté, tiene las herramientas rápidas, el Enhanced Speech, que es el que vamos a tocar hoy día, y el Mic Check. Lo segundo que vas a hacer es darte de alta. Para eso vas a necesitar crearte una cuenta en el servicio de Adobe y es algo que vas a hacer tal cual como lo haces con Gmail o lo haces con Outlook o con cualquier servicio en línea que ya utilices. Una vez creada la cuenta, te vas al final de la página y vas a ver una opción que dice Adobe Podcast from Adobe. Request Access. Acá le haces clic al botón este y básicamente te va a mostrar un formulario en el que vas a poner tus datos. Ya sabes tu nombre completo, cuál es tu correo electrónico, y esto es súper importante porque allí es donde te van a enviar la información si eres mayor de 18 años o no, y tu país. Llenas este formulario, le das Enviar, y luego esperas la confirmación de Adobe de que te han dado de alta en el servicio. La verdad, no sé cuánto pueden tardar en darte el acceso. Para mí fue bastante rápido, pero he escuchado de personas que demoran un poco más. En fin, si demoran un rato o un día, espera que te den el acceso y luego regresas a la página. Una vez que estás en la página, entras en la opción de Enhance Speech, que es esta donde está el microfonito, y vas a ver que te da la opción de cargar un archivo de audio, ya sea en formato MP3 o un archivo WAV o un WAV file. Estos son formatos de audio. El tamaño máximo debe ser de 500 MB, así que tienes que tener un poquito de cuidado con el tamaño del archivo final, pero créeme que hasta ahora no he necesitado más que eso. Y solamente puedes convertir hasta 3 horas en total por día. Haces clic acá al botón de Upload, buscas el audio que necesitas cargar y lo cargas. El servicio se va a tomar su tiempo haciendo el procesamiento, va a hacer su magia, y luego te va a entregar un archivo resultante en el que va a remover el ruido del audio, va a mejorar en la calidad del audio, va a sonar tal cual suenan los micrófonos profesionales conectados a una interfaz de audio profesional. Y eso lo puedes hacer perfectamente desde tu Canon Rebel T6, T7, T100 o cualquier cámara que no tenga entrada de micrófono. El audio es más importante que el video. El audio es más importante que el video. El audio es más importante que el video. Ahí ya está. Ya notaste la diferencia entre el audio grabado directamente en los micrófonos de la cámara, y ese audio lo extraje de la cámara, lo cargué en Adobe Podcast, permití que hiciera su magia, y luego lo sincronicé con un software de edición de video. Este software puede ser el que tú utilices. Puede ser Premiere Pro, que es uno que utilizo con PC, o puede ser DaVinci Resolve, que es hoy día mi software de edición favorito. Funciona para PC y funciona para Apple, y además es gratis. Puedes mejorar en nada el audio de tu cámara sin necesidad de un micrófono profesional. Obviamente, si quieres mejorar todavía más, o si quieres garantizar que el audio no tenga ningún tipo de desperfecto, siempre es bueno hacer la inversión en audio. Recuerda, el audio es más importante que el video. Hey, nos vemos la próxima semana.